y buenas que tal mi gente gente como estan sean bienvenidos a un nuevo video mas y mi gente vamos a hablar de un tema el cual garena ha estado publicando esto en su pagina de facebook esto ya lo estuve publicando hace unos dias atrás pero intenté hacer una recopilacion para hablar de todo esto en un solo video asi que sin mas que decir empezamos y primero hablamos sobre un nuevo objeto que va a estar llegando que se llama daga que dice un nuevo contenido y nos dice exactamente garena esto nuevo objeto daga disponible próximamente solo en bermuda remasterizado y pues uno pensaría que es la arma que salio en bermuda remasterizado una guadaña que era de mano pero no ya que garena publico esto despues de la salida de bermuda remasterizado y la guadaña no tiene nada que ver con esto ademas de que nos dicen hashtag nuevo inicio asi que bermuda remasterizado va a tener algo mas adelante y de ahi pasamos a otro anuncio que hizo que dice nueva isla, nuevo contenido uno tambien pensaria que seria bermuda remasterizado pero no es nada de eso ya que esto salio despues de que salio bermuda remasterizado y nos dicen prepárate para la nueva isla disfruta del nuevo contenido proximamente nuevo inicio ustedes creen que vaya a salir un nuevo mapa aparte de bermuda remasterizado y como ya les dije esto tiene que ver con bermuda remasterizado ya que esta el hashtag nuevo inicio asi que tiene que ver con bermuda remasterizado sera un nuevo mapa o una nueva parte del mapa una nueva pequeña isla solamente queda esperar ya que aqui nos dicen que llegara todo esto proximamente y pasamos a otro anuncio que tambien hizo que es campos de entrenamiento renovado y como nos vuelven a decir nuevo contenido y nos dicen aqui pronto los campos de entrenamiento tendran algunos cambios puedes adivinar cuales son disfruta del nuevo contenido proximamente y nos vuelven a colocar el hashtag nuevo inicio tendra algo que ver con la nueva isla solamente nos dicen que entrenamiento sera mejorado proximamente sera que llegara el entrenamiento remasterizado y por ultimo nos dicen que bermuda remasterizado tendra un tiempo de permanencia extendido que sera hasta el 17 de enero y porque hablo de esto aqui porque tal vez tenga algo que ver con todo esto nuevo que va a estar llegando y que garena ya anunció no se si tendra algo que ver pero por si acaso lo pongo aqui ya que bermuda remasterizado se suponía que debio haber llegado hasta el dia 10 pero paso hasta el dia 17 llegar algo en todos esos dias no sabemos solamente que esperar asi que bueno estos seria algunos datos que garena revelo en su pagina de facebook y que me sorprende que nadie haya hablado de esto siendo que bueno nos dicen que algo va a llegar asi que esto seria toda la recopilacion en cuanto a lo nuevo que puede estar llegando en una proxima actualizacion o seguramente mas pronto de lo que pensamos asi que esto ha sido todo y espero que este video les haya gustado comenta, comparte, suscribete regalame un gran like si el video te gusto que comienza hasta la proxima nos vemos mañana mas tarde que subo un nuevo video muchas gracias a todos por ver este video y en especial a los mega miembros que aqui pueden ver que si tambien quieres ser un mega miembro abajo te puedes unir y me estais apoyando demasiado esto ha sido todo muchas gracias a todos por ver este video hagamos que esta comunidad siga creciendo y que sea la mas grande de todas y chau chau